Se documentan dos formas de trabajo doméstico, el no remunerado y el remunerado. El primero es el que se realiza como parte de la vida familiar y responde a acuerdos y dinámicas que se establecen entre quienes la comparten. Además, es el más feminizado y el remunerado, a cargo de una persona que hace las labores de limpieza en la casa de alguna familia, a quien se da el nombre de trabajador o trabajadora del hogar. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, reporta que en el primer trimestre de 2021, en México, hubo 2.2 millones de personas de 15 años y más ocupadas en trabajo doméstico remunerado, cifra que representa el 4% del total. Reconozcamos y respetemos a las personas que realizan el trabajo del hogar, tanto el remunerado como el no remunerado. Fomentemos la cooperación en las labores de casa. Derecho a trabajar en unas condiciones justas y favorables. Fomentemos la cooperación en las labores de 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 las